Bien, estamos volviendo de la pausa, una nota también interesante hicimos con el licenciado Cristian Ulián, licenciado en Ciencias Políticas, hizo un análisis un poco de lo que es la democracia hoy en día en la Argentina y también de la situación actual de nuestro país. Los invitamos a ver esta nota con Cristian Ulián, que es, bueno, licenciado en Ciencias Políticas, hablando de política, justamente. Sin duda, creo que la ciudadanía, la comunidad, tiene que reflexionar, digamos, del valor que tiene la democracia y en esa reflexión reconocer lo importante que cada uno de nosotros, por ahí, se minimiza. Dice, no, bueno, un voto, ¿qué hace? Somos 24 millones de argentinos que estamos habilitados para este proceso electoral que se viene este año. No, no es solamente nuestro voto, nuestra voluntad de expresarnos, sino que en ella tenemos que representar los valores de nuestra comunidad, los intereses de nuestra familia y los intereses de nuestra comunidad. Entonces, es muy importante que participemos. Y los datos que arrojan los últimos procesos electorales realmente nos ponen una luz de alerta en cuanto al nivel de participación, al menos en los procesos electorales, y hay algunos indicadores que podrían ponernos luz sobre por qué está sucediendo esto. ¿Vos sabés qué? Te quería preguntar eso, porque me pareció muy interesante. Si bien en el inicio del escrito tuyo, de esta publicación, obviamente habla la Clara de la participación masiva en aquel entonces para que la democracia volviera al país, ¿cómo con el correr del tiempo, que además le da obviamente la legitimidad a quien debe conducir los destinos del país, de la provincia y del pueblo, digo, cómo ha ido disminuyendo en muchos momentos, porque seguramente existen fenómenos que hacen que la ciudadanía cada vez se sienta como más apática, me parece, como con el poco interés. ¿Qué fenómenos influyen? Bueno, son muy descausales, digamos, este tipo de manifestaciones que debilitan a los procesos democráticos y no solo sucede en nuestro país, sino que está dado, especialmente en América Latina, por la cercanía que tenemos, pero también se dan en otros continentes. hoy estamos atravesados por lo que son las redes sociales y hay una gran manipulación, por eso también en parte del texto se menciona que hay que tener alertas, medidas, regulaciones para que la tecnología sirva para el desarrollo de las personas y las comunidades, pero que no sea invasiva y no distorsione los procesos institucionales de los países. Otra de las cuestiones es que nosotros vivimos en la región más desigual del planeta. Cuando en el mundo uno de cada siete personas es pobre, en América Latina uno cada tres es pobre. Y este proceso tampoco es ajeno a nuestro país, eso hace que los bienes y servicios que debe garantizar el Estado no estén garantizados, eso genera una gran frustración en la comunidad, en las familias y en los individuos que la integran y eso impacta también en la credibilidad del sistema. Entonces, lo que se espera de los entes auxiliares del Estado, como pueden ser los partidos políticos, que son los que tienen el monopolio de las candidaturas políticas, es que intervengan en la vida social para formar dirigentes, para que esos dirigentes estén capacitados para tomar las decisiones que realmente necesitan sus comunidades, que los partidos políticos tengan una vida interna que sea saludable, cosa que tampoco se observa en los partidos políticos de nuestro país, y fundamentalmente que los partidos políticos inclinen su formación hacia el diálogo político, porque es imposible vivir en una democracia si el diálogo está cooptado o está restringido para ciertos niveles de toma de decisiones. El diálogo en la democracia es fundamental y tiene que atravesar a todas las fuerzas políticas, en la vida interna, pero también en la participación de las instituciones de la República. Cristian, recién hablaba vos de la vida interna de los partidos. Se ha dado el día de ayer las elecciones internas de la Unión Cívica Radical y, bueno, ¿qué opinás vos? Porque también dentro de la publicación está la participación del votante, que es lo que hablábamos, las pocas ganas que tiene la sociedad hoy, seguramente por otras cuestiones también, pero ¿cómo ha venido en disminución? Digo, ¿qué opinás vos? Bien decía la vida activa, Dalai Sessor como que se dejó por un tiempo el famoso trabajo de afiliar, de salir, tanto los partidos tradicionales, el peronismo, el radicalismo, a la casa, hablar con el vecino, tratar de convencerlo, afiliarlo para que puedan participar, ¿no? y digo, como que se dejó en un momento y lo de ayer y lo que se viene, digo, un poco saludable también esto, ¿no? Hay que ver si la franja etaria que hay bastante, que deben ser los jóvenes, ¿no? no puedan captar a eso para el futuro. Cuando recuperamos la democracia hace 40 años, los partidos políticos tenían en promedio afiliados cerca del 30% de la población total habilitada para votar. Hoy ese porcentaje es inferior al 20%. Los partidos políticos, como mencionaba recién, tienen monopolio de las candidaturas y las PASO vienen un poco a tomar nota de la situación de la baja participación y de la poca incidencia que tienen los afiliados de los partidos políticos que en definitiva son los que deben ofrecernos finalmente toda la oferta electoral. Entonces las PASO al ser obligatorias hacen que las personas que no están afiliadas a los partidos políticos participen de los procesos internos de esos partidos y garanticen las opciones electorales. Entonces deberíamos tener una participación mayor. Ayer se realizaron elecciones en tres distritos provinciales y solo en uno se superó el 70% del electorado habilitado. también es cierto que hay un electorado de 16 a 18 años que es opcional y los mayores de 71 también tienen la posibilidad de no concurrir a votar. Pero los porcentajes son muy elevados y una provincia no alcanzó el 64%. Y eso que la votación es obligatoria imaginate si sería voluntaria y en esto tiene que ver los resultados cuán eficiente ha sido la democracia para garantizar bienestar a la sociedad. Sí, tal cual. Lo de ayer justamente las provincias que vos detallabas ese porcentaje que puede llegar a pasar en las PAS y ni hablar en las generales ¿no? Digo ¿por qué se desdobla en algunas provincias? Ya vamos a hablar de la nuestra pero digo teniendo en cuenta también ¿qué dice la sociedad? Como que es un año electoral y se va a haber elecciones todos los meses de acá a octubre digo también es un tema que hay que hablarlo hay que replantearse porque la gente digamos como que no es que está cansada sino que se fastidia un poco ¿no? de ir mes tras mes y ir a votar. Sí yo soy partidario de los procesos electorales que sean respetuosos de cada uno de los distritos entonces para evitar mayores costos y justamente irritar el humor social del electorado para mí es conveniente unificar los procesos pero buscar mecanismos que sean transparentes que sean menos justosos que permitan la participación de todas las ofertas electorales en un pie de igualdad por eso la boleta única es una opción importante otros sistemas en otros países quizás toman como referencia el distrito único por elector o la boleta con tacha y enmiendas entonces los electores pueden tachar y enmendar las boletas y elegir candidato por candidato o distrito único que es volvemos a sacar de la lista sábana por ejemplo al diputado y que realmente en su ciudad sea la persona más votada y entonces poder acceder a una legislatura provincial hay varios mecanismos que realmente son exitosos en otras partes la escala de nuestra provincia también lo permite y realmente evitamos que los ciudadanos concurran muchas veces a votar y muchas veces al tener la boleta sábana es bastante injusto para los partidos políticos que tienen menos recursos porque es costoso tienen que imprimir sus boletas muchas veces si están acompañados por la justicia electoral hay un presupuesto asignado para ello pero sabemos que los partidos mayoritarios entregan grandes volúmenes de boletas previos incluso imprimen hasta tres boletas sabiendo que algunas se van a descartar otras para que quede en la casa y otras para que la persona lleve al acto eleccional hay que madurar y me parece que esa maduración podría estar reflejada en la incorporación de la boleta única no creo ya para este proceso electoral pero sí quizás para los que siguen en el futuro cristian y cuál es digamos lo que lo que ustedes tienen porque digamos es un año electoral este ya se ha aprobado en varias provincias ya ha habido elecciones pero digo qué crees vos cuál va a ser la participación si comparamos con las últimas elecciones de la ciudadanía teniendo en cuenta de que hay nuevos votantes miles y miles nuevos a nivel nacional estamos hablando qué crees vos cómo va a ser la participación la participación según los últimos estudios nosotros estamos trabajando con con grandes números con base de datos haciendo minería de datos utilizando un poco inteligencia artificial y demás vemos que hay un un enojo importante y aparte hacemos estudios de campo para darte un dato sobre tres puertas que golpeamos en una nos echan cuando hablamos de que estamos realizando un estudio bien público así que ahí tenés un 33% que ya demuestra su enojo previo a empezar a leer el cuestionario y después con aquí el 66% que acepta la entrevista tenemos cerca del 82% que muestra alguna irritación con la dirigencia pública o sea que el nivel de enojo con la falta de respuesta o la sintonía con las necesidades reales de la población es elevado después tenemos indicadores que hablan de cerca del 14% de personas que votarían en blanco y cerca del 9% que no irían a votar eso te arroja casi el 23% de los que hoy están habilitados para votar estamos hablando de estudios no de 4.000 de 5.000 personas como hacen las consultoras nacionales sino que estamos hablando sobre datos de un millón y medio de personas es un número muy importante creemos que más cerca del proceso electoral eso va a bajar y va a acercarse más a valores históricos porque en definitiva existe en nuestra sociedad un valor que por ahí lo guardamos más en los cajones que menos abrimos pero llegado al momento lo sacamos y nos ponemos en escarapela y vamos a votar como debería ser tal cual sin lugar a dudas recién hablábamos de el desdoblamiento de las elecciones que han elegido muchas provincias y qué se dice cuál es la percepción que ustedes tienen digamos en nuestra provincia de manera extraoficial si va a haber desdoblamiento si se va a ir directamente junto con las nacionales la verdad que las dos opciones me parece que están presentes en la agenda hasta que el gobernador no comunique qué es lo que va a decidir estaremos todos desesperando no sé si alguien incluso de su equipo sabe realmente si se va a desdoblar o no porque me parece que esa decisión la va a tomar en soledad considero que estando a esta altura del año electoral ya deberíamos saber los emperianos en qué fecha se vota que vamos a elegir a nuestros concejales a nuestros intendentes legisladores gobernador y posteriormente a los legisladores nacionales y presidentes me parece que deberíamos saberlo no me parece adecuado que en los años electorales haya esta incertidumbre creo que tiene que estar establecido el año anterior como estaba previsto en la ley que se modificó en el mes de diciembre las especulaciones en términos de beneficios partidarios me parece que hoy siguen con la misma incertidumbre para aquellos que estudiamos permanentemente la dinámica política porque a veces se especula bueno cuánto podría restarle por ejemplo un armado político provincial de mi ley a Juntos por el Cambio y cuánto beneficiaría esto al frente de todos o cuánto beneficio tendría la fórmula de Juntos por el Cambio en el caso de tener una fórmula presidencial que realmente le traccione todas esas son especulaciones y en un estudio que hicimos el año pasado nosotros acá en Paraná Campaña realmente están en otra sintonía los ciudadanos tomamos una localidad que es Crespo creo que con Villa Elisa Cerrito y algunas más son como quizás aquellas localidades aspiracionales de muchas de las localidades de la provincia por su dinámica productiva su bajo nivel de desempleo su calidad de vida su protección del ambiente y demás ese estudio nos daba a nosotros que no hace un año a las personas les interesa poco de qué partido son los candidatos si pretenden que los dirigentes sean personas con sentido común que tengan una mirada del Estado que garantice que el Estado no va a ser un obstáculo para la dinámica económica de la localidad pretenden que estén las personas que se postulan para los cargos públicos para el servicio público alejada de causas vinculadas a la corrupción no le interesa que sean empresarios ni profesionales sino que conozcan el Estado que no vengan a improvisar al Estado porque las improvisaciones del Estado son muy costosas costosas en términos de tiempo quizás porque aquel que tiene que tomar decisiones hasta que conoce la dinámica del Estado perdió varios meses de gestión y la verdad que hoy no hay tiempo para perder hay necesidades que son urgentes en materia social especialmente entonces realmente ese electorado que es un testigo digamos en la ciudad de Crespo estaba demandando esta cuestión que sean personas que conozcan el Estado su dinámica cómo funciona que no obstruyan la actividad privada que sean personas sensibles y además que propicien el diálogo el diálogo en la democracia es crucial y vemos permanentemente que dirigentes especialmente nacionales generan conflicto ven a la política como un conflicto y la política no es conflicto la política es la búsqueda permanente de las soluciones que necesita la comunidad por eso esa distorsión ha afectado tanto la imagen que tiene la política y los políticos en la comunidad o sea que se ve a diario toda esa opinión de nosotros del común de la gente con respecto a esto porque antes quizás requería importancia quién se peleó con quién quién salió en un medio y en el otro y hoy la verdad que la gente lo quiere eso ya no quiere más escuchar peleas entre uno u otro sino escuchar verdaderas propuestas que lleven al bienestar de cada uno de los argentinos y de las argentinas Cristian ¿qué tiene que ver la elección de ayer de la Unión Cívica Radical digo en el contexto provincial de cara a lo que es este año eleccional? La elección por los números que arrojó una elección con baja participación de los afiliados de la Unión Cívica Radical no deja de ser saludable que los partidos políticos tengan una vida democrática interna eso es muy importante si bien ganó un espacio que está más abierto a que un dirigente político de otro sector encabece una fórmula provincial la ventaja tampoco fue muy importante hay localidades como La Paz que su intendente tuvo un rol importante en la diferencia obtenida por este espacio claramente es un emergente de esta elección interna y es un dirigente joven vinculado a quizás uno de los dirigentes con mayor crecimiento y proyección no quizás para esta elección porque tengo entendido que su decisión es participar en la ciudad autónoma de Buenos Aires y no hacerlo con una presidencial pero Martín Bustó sin duda es uno de los dirigentes más influyentes en lo político y en lo económico de nuestro país en la actualidad y en el futuro Bueno Cristian no sé si querés agregar algo más hay algunos otros números o no porque a mí también me preocupa y ocupa el tema de los jóvenes digamos ese desinterés para mí en un alto porcentaje que tienen para con las figuras políticas digamos sí nosotros estamos haciendo este estudio que te decía mensual casualmente hoy estábamos viendo los datos como para hacer el informe ya de abril y te doy los de marzo es un trabajo que hicimos del 8 al 18 de marzo y en ese estudio nos arroja que el Frente de Todos tiene una intención de votos de 38% la persona o el dirigente con mayor intención de votos dentro de la interna del Frente de Todos es el actual presidente de la nación pero entendemos que el dirigente con mayor posibilidades de presentarse a una elección y con posibilidades de alcanzar el triunfo es Daniel Scioli por varios motivos primero por una decisión del Frente de Todos de lograr la unidad si van a un apaso las heridas dentro del Frente de Todos pueden ser que arrojen un saldo negativo a la hora de las elecciones generales el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires garantizaría que el espacio conducido por el presidente de la nación continúa con algunas políticas de Estado que realmente son muy positivas como es el gasoducto que va a lograr la exportación de los producidos de vaca muerta a Brasil y a gran parte de la industria noreste argentino y la vicepresidenta podría presentarse en un cargo para la senadoría nacional contribuiría al triunfo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires el único escollo quizás es salvar las diferencias que han tenido el dirigente de Daniel Scioli con Sergio Massa Sergio Massa era la persona que quizás más expectativas estaba generando en torno a ser el que encarne la candidatura presidencial pero los datos macroeconómicos especialmente la cuestión de la inflación que golpea tan fuerte en los bolsillos de los trabajadores de la Argentina creo que esos datos están esmerilando su candidatura con respecto a Juntos por el Cambio nos da 34 puntos dentro de esa fuerza la dirigente con mayor intención de votos es Patricia Burrich seguida por Horacio Rodríguez Larreta pero 7 puntos abajo y en el tercer lugar se ubicaba el expresidente Mauricio Macri todavía no había confirmado su titulación María Eugenia Vidal que creo que no va a ser de la partida pero bueno en el estudio de abril la vamos a medir y el dirigente Javier Milley nos daba 17 puntos porcentuales en primera vuelta si la dinámica de la estructura del poder económico y por ahí también el ejercicio del poder como tiene Horacio Rodríguez Larreta torcía el electorado digamos de Juntos por el Cambio y lograba imponerse la transferencia que en principio se observa del expresidente Mauricio Macri hacia un ala más dura como es Patricia Burrich inmediatamente ese voto después de las PASO podía ser transferido a Javier Milley que en un escenario de segunda vuelta nos daba en 31 puntos y la única fórmula que corrimos que nos daba triunfadora en el mes de marzo y se repite la de enero es la fórmula Patricia Burrich Javier Milley no es casualidad que en las últimas horas están ensayando a ver cómo cae una fórmula o una competencia en un espacio reducida entre la dirigente expresidenta ahora con licencia del PRO y el dirigente de Libertad Avance mirá vos qué datos ese que estás tirando y en la provincia Cristian bueno este software que nosotros hemos desarrollado no nos permite trabajar con poca cantidad de volumen de información porque al trabajar en base de datos por ahí el volumen de información que circula sobre nuestros dirigentes es menor lo que sí te puedo adelantar es que va a haber un fuerte componente de lo local en lo que estamos observando en algunos estudios que estamos haciendo y de los cuales dirigentes que están sus nombres hoy arriba de la mesa para definir especialmente el justicialismo si van a ser o no candidatos y si va a haber o no paso dentro del justicialismo el componente local es muy muy fuerte lo observamos en Paraná lo observamos en Victoria y lo observamos en Golobachú no hemos hecho estudios en Concordia pero la historia habla por sí y Concordia cada vez que enfrentó un proceso electoral los dirigentes se sientan a conversar y arriban acuerdos cosa que muchas veces no sucede en Paraná y por eso tenemos tan pocos dirigentes que han podido disputar la gobernación en nombre del justicialismo Paraná Paraná te espera con la belleza de la costa y el ritmo de lo urbano exquisitos sabores con identidad regional y los mejores atardeceres del río viví la ciudad capital Paraná terrenueva es súper importante para nuestra localidad contar con una reserva natural como es el sobrante S que está en la zona de Paraje La Virgen lindando con Pueblo General Alviar y lindando con el río Paraná la aldea brasileña es una población de alrededor de 1800 habitantes que se caracteriza por ser una aldea chica donde todos nos conocemos Paraná 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 ¡Suscríbete al canal! Rodrigo Dalinger Construcciones. Estamos en calle Santa Fe 505, Ciudad de Viale, Entre Ríos. Teléfono 0343 156 210 148. E-mail Rodri-dalinger-hotmail.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!